Bienvenidos a Camila's Family Adventure Primero necesito a ti lo que es Un buen ¿Cuál es ese tu power dodge? Esos yo creo que son un mono Vamos a hacer un mono Camilito va a ser un mono y yo no puedo hacer esto Primero voy a hacer mis manos porque mis manos es muy pequeños Ok Yo soy grande Tu eres grande Él no sabe eso, yo se lo voy a hacer Ok Carmelito y eso está rico ¿Cómo se llaman esos dulces? Eminence Eminence Estos son mis favoritos de mamá Y ella es mi blog para hoy ¡Dale hola mamá! ¡Dale hola! ¡Dale hola! ¡Dale hola! ¡Dale hola baby! ¡Dale hola Carmelito! ¡Dale hola gente! ¡Dale hola a todos los niños de la TV! ¡Dale hola niños! ¡Dale hola niños! ¡Dale hola niños! ¡Dale hola niños! ¡Dale hola! ¡Dale hola niños! ¡Dale hola niños! En el futuro cuando grupos pequeños son muy pequeña, todos juntos ¿Y tú Carmelito? 어떻게Ö Done hola Gracias. Es de miel. Tuyo. Mmm, qué rico. Let's go. Camelitos, these are your instructions. Let's see all of them. Let's see all of them. Okay, it comes with the... Step one, build the body. Camelitos, ¿por qué tiraste la caja? That's the monkey ears. Monkey ears? No, that's the... Amazing. It's the tail. ¿Cómo está quedando el monito? Está un poquito difícil porque la plasticina está un poco dura. Entonces, este, se hace un poquito difícil hacer la formita. Pero aquí vamos. Es perigüe. ¡Qué bonito! Camila, se le sale la... Esto es nuestro mono. Oh, oh, se le cayó la oreja. La plasticina no es muy buena. Y un poquito difícil de que se quede pegado en la figura. Está divertido porque estamos haciendo un proyecto entre todos. Pero sí, la plasticina es un poquito dura. Bendito. Ese es el monito, pero pobrecito monito. Ya no tiene forma. ¡Se derritó! Pero, este, la colita, cuando la colocas en la parte de atrás del monito, se prende y da vueltas. Interesante. I melted el monito. I fixed it. He died. You fixed it? Oh, nice. He melted. Nice, nice. Pero la colita va a tras, calmedito. Pon la otra vez la colita Wow, con la misma plasticina Hace que se mueva, wow ¿Cuándo está aquí? Ah Nice ¿Semora es una competencia de swimming, papá? Creo que sí ¡No, ya, ya, ya Ok, ya, ya Ya, ya ¡Vamos, papá! ¡Buen trabajo, papá! ¡Vamos, papá! ¡Lapá! ¡Lapá, papá! ¡Gracias, papá, papá! Cuidado, mami. Cuidado, mami, mami. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tu verde gif? Ah, bebé, ábrelo. ¿Quién es ese Catboy y Keiko? Llama a Daddy para que te ayude. ¿Qué? Ya sé cómo esto saca. You need to peel it. I mean, I'll wait, but we got a lot of parts here. Oh, I already know. You need to put it here, 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 here. I just go to all of them right now. Baby, ¿estás contento? Keiko! Keiko! Daddy, I'm ready to go. I need to go right here in the front. Daddy, I have them. I got them. I found some... I found some... I found these... I found these... two sticky slats. Wow! I already have to wait. Qué lindo, bebé. ¿Te gusta, bebé? ¿Te gusta? Esa es mi ninja. Es mi Ninja's bus. Pero no me gusta. Lo digo yo, innocence. ¡Qué lindo, baby! ¡Wow, Camila, tú es smart! ¡No, let's go! ¡Let's put the cacomobio! ¡Wow! ¡Good job! ¡I don't know what I really want to win! ¡My turn! ¡I need to press it this time! ¡Yes, I want to win my turn! ¡And my brother has a robot! ¡And he turns to a car, then to a robot! ¡And mine is a doll! ¡And I have to open it! ¡Here I will! ¡Abrillo! ¡Abrillo! ¿Qué, que tú tienes ahí? ¡Un robot, Carmelito! ¡And I want to help him open it! Camila, ¿qué es ese juguete que tiene Carmelito ahí? ¡Es el robot! ¡Muy bien! ¡Yay! Ok, so, it's going to be tricky. I can do it. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡My shoe! The shoe is stuck. Gracias por ver el video.